¿Qué es el buen vivir? El buen vivir es cosmocéntrico. Por el sistema del desarrollo, solo los humanos gozan de derechos. Para el buen vivir, nuestra Pachamama Madre Tierra, los ríos, los árboles, los animales, las piedras, los espíritus protectores, los humanos, etc., todos tenemos derechos y obligaciones. Para que el desarrollo sea sostenible, se requiere de individuos adiestrados compitiendo y sacrificándose en muchos por pocos. Para posibilitar el sumac causai, se requiere de la convivencia equilibrada y cooperante en la comunidad cósmica. El desarrollo es un rodillo aplanador y uniformador que aniquila la diversidad biocultural. El sumac causai existe en la medida en que florecen los diferentes tipos y formas de vida. Yo soy Laura, del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial, y te invito para que cada miércoles nos encontremos a las 11 de la mañana para construir una tertulia literaria. Hasta la próxima.